Estás muy cansado, digo, mi amor, estás muy cansado Sí, estás cansadito, mi rey Todo el día fuera de casa Con mucha gente No te dejaron dormir la siesta Pobrecito mi bebé Esa gente que no te deja dormir Pobrecito El sueño que tiene el nene Pero aún así bailamos, muy bien Qué bailarina es mi niño Está reventadito, pobrecito Gracias por ver el video